que escándalo mira yo no no me digas gorda yo me miro muy delga del día de hora hola amigos como están bonita noche que escándalo este bienvenido a decir una vez más pendeja perdón porque ya es la segunda vez que estamos aquí en chic tv aquí bienvenidos a su canal de chic tv de chichonas tv no no de verdad en serio les íbamos a comentar que bueno estamos ahorita en otro canal ya saben que los viernes es en este canal y lo y los lunes y los jueves es en la vía en farlovi ayer la transmisión de farlovi no se pudo hacer bien porque estábamos en un lugar muy lejos y entonces la vamos a hacer mañana entonces para que se conecten también si quieren mañana ahora sí se maquillaron a llora culera es que qué creen que ahora sí nos bañamos que me conecto aquí desde mi celular para mandarles saluditos gritores a todos hagan de cuenta que les voy a contar que ando bien mala de la panza me arde todo también me ardió hasta el hoyo el culo por el disco y me ardió porque ayer tomé demasiado y ahora me quedé en la casa de mi amigo luis andrade y para almorzar nos dio tostadas de cuaritos bien picosas y para almorzar y pues que no vamos con ese luis androide anda muy mal pero pues bueno yo creo que lo vamos a ver pues ya para que le digas tú que pues yo ando bien a la vea pásame el agua mija en el vaso cariño en el micrófono así como los de grandes de televisión preciosa oye este este gracias casi no hay mija es de cuenta que no te dejaron a ti el jugo es para mí porque estoy malita de mi parte de mi pano hay a poco si compraste es una la panadería acuérdate que no tienes ay 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 permítenme déjenme me meto aquí al canal y todo el canal y luego amiga cuéntanos ayer que andabas en el alberca y todos los también fuiste mi hija pero yo no andaba en el alberca yo nomás fui como que nomás fui a barrer nomás llegué y se salieron de la alberca se cambiaron y yo entonces me regresé y le dije ay no que fios modos así no me anden imitando mi hija pues quien te manda a trabajar como pinche burra porque doblas turno eso solamente le pasó una pendeja y en tiempos de esto del covid diecinueve vamos a en la necesidad hija no es que sea pendeja pendeja tú que estás ahí sin hacer nada y nada de la valerina dice hola hermosas voy llegando y vielca alba dice hola saludos chicas quiero conocerlas y miguel ángel ssj dice saludas david borra borrales dice hola wendy saludos hermosa desde chiapas y también una vieja que no tiene nombre dice wendy césar felix dice hola saludos guapas y saludos al viejo que tienes ahí al lado a poco dice como el español en alberca chicas muy bien amigas ella no se metió porque porque ya este llegué tarde llegué también llegué tarde viviana garcía dice a no ya leí esa cabrona ni nada y la harina dice andas muy rojita de la cara agua y no que creen que ando muy chapeteadita y como ahorita me ardió mi el asterisco porque hagan de cuenta que como también ardió todo porque ando muy irritada del estómago pues ahorita me puse colorada como una chica europea cuando comí chile no sabes lo que te resalté el color de la blusa oh my god oh my god este va aquí también en este que en este canal también pueden hacer los comentarios igual si ustedes gustan o no gustan no se les está pidiendo fuerzas culeras no les obliga tampoco pueden este de hacernos un regalito de depósito o una propina no sé cómo quieran llamarle este hay en los comentarios y es totalmente para nosotras para 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 la faja colombiana de mi hermana porque de verdad para el diente más que nada más que nada para el diente hermoso que la soldadura es el herreria no funcionó para nada la lincharrera me trajeron lincharrera pendeja oigan les comento ayer ya saben amigos toda la gente de recargadera a la gente de chica hay que perra eres ayer ya saben como todo mundo sabemos ayer fue día del niño si fue ayer verdad dice bernardo dice que otro día van a ser en chiqueteve no mija nada más los viernes mija no empieces a mamar vamos a empezar y ya quieres toda la semana cabrona mira como es un rockero pero manda me saludos lo dice me encanta verlas me divierto mucho y dice no muevan los micrófonos ves que no muevan los micrófonos y mi hija de todos se emperran dice el diente puede esperar pero la faja colombiana Cuéntanos algo paranormal Nos podemos contar algo paranormal Porque no estamos como para ¿Cuándo es el día de muertos? Para 2 de noviembre No, mija, estamos Ayer fue el día del niño Como todos saben Del niño y de la niña Y todos los trucos Entonces estamos platicando Kimberly y yo Que íbamos a contarles anécdotas Hoy aquí en el canal de Chico Cuando éramos niños Cuando éramos niños Fuimos Cuando fuiste violada por tu tío Ahí en el lavadero En el lavadero En el lavadero Porque si te violaron De tu tío O primo no en el lavadero Ya si tu primo Viste el video Pues ya se pasó Chica, mija Tú me platicaste No, no, no Tú me platicaste No empieces a llorar Hay que dar una Que no ha superado Ya es que te lo he dicho Ay, no, hermano Déjame No, de verdad Miren, yo Ay, cabrón Ya tiré el de este A ver, hasta el cari Sí, me pendejame Yo Me hace la verdad Que son cotones ¿Cómo se llama eso? Este, Marce Cuando te orinas Que estás pequeña Que tenemos Es como cuando tienes Como un trauma O algo, ¿no? Que algo no te deja Así Hay muchos niños Que mojan la cama Es una enfermedad, ¿no? Ay, perro Ahora qué enfermedad Sí Mi mala yo Es que Marce No es psicóloga Porque le estamos diciendo Castiano, perdón Acá anda Castiano Ya saben que todos Los que están atrás Son Castiano Entonces dice Mónica García Dice Incontinencia Ay, sácate al chorizo Esos pueblos Ay, no Esos son los que se les dieron así Estás pendeja Vija Mejor ya Desconectate Y vete a dormir Cabrona Y luego acá dice Jocelyn Dice Salúdame Perrísima Besos desde Perú Ay, gracias La gente de Perú Que nos empieza a ver Y todo el pedo Muy internacional Sentí bien caliente Claro Ay, qué perra No, que sentí bien caliente Sergio dice Saludos Y luego dice César Feliz Hola, niña Sí Carla América Flores Sánchez Dice Buenas noches Hermosas Saludos Y a todos los Hola, buenas noches Desde Piedras Negras Coahuila Ay, pronto vamos a andar Por ahí en Piedras Negras No, es que el COVID Tuvo la culpa Kegi Moncada dice Hola, manas preciosas Y Luis Pina dice ¿Por qué se ve tan bien La transmisión? Uy, si les platicáramos ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos Porque estamos desde un iPhone Ajá Un iPhone 4 del 11 Y tenemos aquí la iluminación Y todo el pedido ¿Puede aquel de este? Nomás que se ve un poquito la luz No lo vayas a desconectar Que estás bien pendeja, mija Es que ahora nos trajeron iluminación Los de Chik TV y todo Viene muy producido Ay, sentí como cuando Si me fuera a venir la luna Viene muy producido Háganme cuenta Un transexual a Kimberly Al lado de un transexual Todo se bujeaba Háganme cuenta Así ¿Sí me entienden? ¿Cómo? O sea, la comparación Porque viene muy producido Por lo que viene siendo lo mismo Pero es que también No estés echando de menos Las producciones de Luis Andrade Las producciones de Luis Andrade Era de Luis Andrade Como acá Como en un ante Un papá Por un escándalo Todo el escándalo Oye, cuéntanos Bueno, estamos en lo del día del niño Pero Cuéntanos ¿Qué escándalo? O sea, dice Se nota que sí hay presupuesto Dice Carla Reyes Ay, llora No empieza Irá el presupuesto Irá lo que irá el presupuesto Irá lo que irá el presupuesto Mamá Irá, mamá Irá el presupuesto Mamá Ay, calma No te pendejas ¿A qué que tengo? Y ahorita Ay, ponme mi paporu Hasta que me duele el pecho Ay, mi paporu Ponte la ¿Dónde? Que has ardido ahorita ¿Por qué ardida? No, que te arde La de la La de la Terisco Porque me comí tres tostadas De chile Con mucho chile Del que pica Digo, de cueritos Con mucho chile Del que pica Wendy, soy Javier Mendrano Saludos desde Dallas, Texas Acá ya no estamos en cuarentena Dice Javier Ay, qué padre La verdad Miren, yo a toda la gente Que está en cuarentena Yo siempre les he dicho lo mismo Pónganse a culear Pónganse a culear Pónganse a agarrarse Sus partes A chuparse partes Que nunca se han chupado A la merced Partes que nunca se han lamido Cosas así Hija, pero que fueran de estos Tiguanas Que tuvieran una lenguota No, hija Pero por ejemplo O una lenguota Yo a mi esposo Que le chupo Lenguota Que un cuellito Que acá Sí, hija Pero imagínate El chavo La chava La posibilidad de lluvia dorada ¿Sabes cuál es la lluvia dorada? La que te dejas caer No, pendeja O sea, te orina tu pareja Ay, no Y luego lo otro Ya conmigo La infección No Y no Bien mal Ay, bien Pero de verdad A la gente que nos ve Aquí en México Dentro del país Este, de verdad Ay, yo vine internacional Sí, es lo que estoy viendo Ay, mamona Me de las gatas A vivir de chichas Esa fantástica Ay, está mamona Saludos que nos están hablando Desde Perú Y varios lados Ay, no, tengo mucha salud Dice el micrófono Carmelo Ay, perdón Carmelote Ah, mora que Carmelo Jordi dice Saludos desde Chiapas Se ven hermosas Ay, mija Ay Ahora no andamos tan producidas Ya un día les vamos a transmitir Ya lo bueno que en Chiqui te ves Son los viernes Y es cuando andamos Un poquito más arregladas Sí A veces en Defar lo viene Andamos medio hediondas Pero pues ustedes ya saben Que así es una O a veces le dan ganas De maquillarse O no Y menos en esto de la cuarentena Señora Usted debe de comprendernos Que a veces ya ni dan ganas Ahorita de todos modos Como quiera A una con quien chingados Le va a engañar el marido Si ni hay perras viejas En la calle Está todo solo No hay viejas Pero jotos ¿Cómo abundan? No, pero sí hermana Pero no Es más difícil Ahorita que yo salí de mi casa Ahorita los hombres No se pueden salir Ahorita que yo salí de mi casa Pasaron dos, tres carros Y me pitaron ¿A poco? ¿Pero por qué traías El cierre desabrochado? No ¿Eh? No, que es que escándalo Que me iban a machucar Mira, aquí nos mandó Ciento noventa y nueve Disculpen la ceguera Porque estoy bien ciega A ver, yo me deja Vas Ahora que está pendeja Pendeja y ciega Dice saludos Dígan los días En qué canales y horarios Están Ok Mira, estamos los lunes Y los jueves En el canal de Farlovy A partir de las nueve de la noche Y en el canal de Chic TV A partir de las nueve de la noche Los viernes Solamente los viernes Ya si ustedes nos quieren ver Más días y todos los trucos Deposita Que me empiezo Que la gente se muestra De hambre, perra Dicen que no quieren ligar a la gente Ya no sé ponerme tan grande Me duele Me duele Háganme cuenta Ay, me siento como King Kong Mira cuando está en la torre ¿Qué dices? Le pintaron porque pensaron Que era la cantinera de Shrek Que te pintaron porque pensaron Que era la cantinera de Shrek, perra Que era la cantinera de Shrek Eres tú Que eres tú Yo siempre he dicho, perra Pero eres bien cerca que yo Bueno, entonces les comento Viernes A partir de las nueve de la noche En Chic TV Y lunes y jueves A partir de las nueve de la noche En Farlovy Donde hemos estado ya más tiempo Pero vamos a empezar Estamos empezando aquí en Chic TV Y se ve que ahí vamos Ahí vamos Miren Somos ya varios Y pues vamos a empezar a hacer Ya saben la publicidad Y esperemos que cada vez Se conecten más Sí, más, sí, más, sí, más, sí, más Dice Luis Andrade ¿De dónde está Oscar Luis? Luis hoy fue a ver a su familia A su mamá, a sus hermanas Hoy no nos lo vemos Wendy, ponte el micrófono en la blusa Porque le acercas mucho Y se escucha feo Ah, no, es que ese se le cayó El, el, el esto El perique, el ganchito Pero la próxima semana Ay, no, sé que era la próxima semana Y no vamos a tener el micrófono No, pero ya vamos a hacerlo aquí Lo hacemos aquí Sí Y aquí ya hay más necesitas Y así más gay Mira, si quieres No tengo otro micrófono Las dubies de Fiona Son verdaderas No, va que no Sí, no Ay, ¿cómo que no? No, son verdaderas Mira No, es implante Mira la panza Con movimientos de Shakira Movimientos de Shakira Es una tortura Tenerte Pero párate Así la cadera Las caderas no mienten Corren y mozo perra A ver, acá pongo una canción Espérate Que edito porque Ay, acuérdate que ando Dolido Ay A ver Dame Miren cómo me cuelguen Espérate Espérate Y nada más Mira las caderas Terenereneren Jajaja Miren este perla Jajaja 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 Ay, ay Que asco Jajaja Ay, ay Ay, ay Que asco ¿Por qué? No más Segundos Y luego Ay, es que este se ve bien feo A mí está medio como nauseas perra Ay, a poco Jajaja Jajaja Dice el panochón también Besete el pano Dice la guacha Dice la guacha se está bien desatada Y dice María Zavala Mucha risa Jajaja Jajaja Dice saludos Kim te amo Y David Dice Kim ¿Dónde dejó el Al ¿Qué? Kim ¿Dónde dejaste el picar? No, después No soy Shakira Dice ¿A dónde van a ir hoy? Jochil Dice Carla Reyes No, hoy no vamos a salir A ningún lado Hoy no vamos a salir Dice fueron a casa de Marce Me gusta más tu cuarto Ay, no Vamos a saques Abajo en la En el cuarto Donde mi papá trabaja Aquí trabaja mi papá Abajo Y ahora Vamos aquí al cuarto de abajo Y creo que aquí agarra Ay, no Es que no es mi internet Yo iba a decir Creo que aquí agarra mejor No Por eso es que ahora No hay fallas técnicas A ver, dice Oscar Lara ¿Alguna trans se inyectan hormonas Anticonceptivos para afeminarse? ¿Ustedes se inyectan? Fíjense que yo un tiempo Me inyecté hace mucho tiempo Ay, mira Qué padre que nos pregunten eso, ¿verdad? Hace mucho me Me inyectaba yo Hace varios Ya Ya, mira Ya subimos de Que nos están viendo Dice Qué padre Gracias amigos Dice Ay, la producción se ve bien Gracias culeras Esto en serio Les decía que yo antes me inyectaba Como hace unos años ya Pero hagan de cuenta Como tres, ¿no? Primero empecé a tomar pastillas Y sí, tomaba pastillas Y sí A mí me estaban creciendo los pechos Porque sí te crecen Pero a mí me dolieron mucho Después me empecé a inyectar Me empecé a inyectar hormona Y me empezó a dar taquicardia mucho Yo fui con un doctor Y le pregunté todo el pedo Y así Fuimos la pata Así yo Y nos platicó el doctor Como que pues Los efectos secundarios O cosas así Este Que podía tener este Inyectarte Entonces yo me empecé a inyectar Y me dolían de un chingo Pero un verguero Las chiches Que me estaban creciendo Se me estaba haciendo Como una bola El pesante Pero adentro Se te hace como una bola Sí Pues la vienes Y se te empieza a hacer grande Y yo para ese tiempo Me fui a talonear a México Yo trabajaba de pinta Pues sí Trabajaba No sabía yo eso No ganaba por eso Pero me fui No Yo me fui a cantar Y a trabajar a Tlalpan Este Este ¿Cómo se llama? A Tlalpan Si te regresas Al talonear al trabajo Más antiguo de toda la vida Este Este Y me empecé A yo a muy perra Este A Hacía mucho frío Y como te duelen los pechos Yo no sé si a las mujeres De verdad Nunca le he preguntado a una mujer Si les duelen los pechos con el frío No sé si a ellas les duela No les duelen Es que se pone sensible el pezón No No les duelen con el frío No Si les duelen No Me dolía hasta el culo Y mi culo tengo Me dolía horrible Se los juro Se los juro De verdad Me dolía demasiado Demasiado ¿Y saben qué hice? Para nosotros las trans Que nos inyectan hormonas La hormona se te sale por medio del semen Cuando tú te masturbas O O te O bueno Yaculas Ajá Este cuando te vienes ¿Sí se dice así? Sí Bueno Cuando te vienes así Se te sale la hormona Lo que te inyectaste Y te sale un chingo de líquido ¿Va que sí? Sí Hasta te desdabio Bastante Ay no Les juro que me dolían Las chichas tan cabrón Horrible que me dolían Que me fui a la calle Ahí en la misma calle de Tlalpan Tlalpan y este A San Antonio Ahí donde es la fábrica de Brasiles Yo ahí trabajaba en la esquina De 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 Prosti Y este De Skor Ya se dice ahora Muy bien Ay De Skor Dice Es Skor Siempre han sido putas Nomás que le cambió la mente Y luego Y luego Déjame No manches Me estás dejando pendejas De por si esto Nosotros dábamos muchos servicios A traileros Porque por ahí pasaban los traileros Y Paula me llevó ahí Porque ya se fue Como unos meses antes Entonces yo me fui a la vuelta Y me di un jalonón Pero jalonón De greñas No Verdad De que estamos hablando Me di un jalonón Para sacarme toda la hormona Porque yo no quería ese dolor Que yo sentía Bueno y por qué no te pusiste Las chichas Pues mucho tiempo Como tres veces ahorré Para las boobies Y me lo gasté De verdad Se ha tenido la posibilidad Pero no esta niña Pero si quiero Ya ahora si Yo creo que ahorita Con este iPhone no No sé Tienes mala posibilidad Tengo mala posibilidad Con este iPhone Llevármelo y dárselo al cirujano No en serio Hagan de cuenta que Fui medio jalonón de mi vida Como dos veces Lo hice seguido Para que se me salga la hormona No y saben que Me fui al hotel Porque Paula vivía en un hotel Y yo me estaba quedando con ella Cerquita de ahí Se llama Hotel Playa Internacional Ahí en Por la calle En Etzahualcaya Y fui Y me fui Y me dormí Acosté Y me dejaron en México tirada Y ya sé dónde llego Y me puse unos trapos Aquí en las boobies Y así me dormí Para que se me calentaran Porque me dolía demasiado Me dolían demasiado Y ya esa fue mi triste historia Y por eso ya no me hormonicé Porque me dio Dolio mucho Y además me dio taquicardia Y ya Pero oye Después de que te hiciste eso Si se te quitó el dolor Si se me bajó Se me bajó Pues es que te sacas la hormona Dicen que ya después de tiempo Que te hormonizas mucho Te queda este Con la hormona Y todo el pedo Y ya no se te sale tan fácil O sea ya tienes más Pues ya son las que se inyectan así Sí Ya locas Porque déjenme decirles Que son muchos cambios de humor Unas andan bien mal Lloritos O sea son cosas así Que pasan si o no Estas hormonizadas Y a ti donde te hacía En la chiches O en la pierna Ay ahora que sola Si te lo juro Tú eres una amiga de verdad De la barba Que le hacen en las caderas Y tiene unas caderas Y unas piernas hermosas Pero no le hacen nada A las hormonas En las boobies A ti yo no veo Que te hayan hecho En ningún lado hija Si Ay pues estás loca Por eso tengo basecita Y la basecita Yo siento que te hacía La nariz más afeminada Como que la nariz Ay ya la hizo más afeminada Ay mira La verdad que tiene Ya me da mucho gusto Felicidades que estés ahí Con tus trucos Bueno amigos Entonces dice Bueno salúdame Que bonita te ves Ay no De verdad que no me veo Ahora guapa Uy me encanta Pero tú siempre estás Un guapa No tú más me ganas No tú de verdad Ay no pues Dice que bueno Que no fue la capu Porque anda bien Pero ayer Se me ya vio mal Ay si Ay la andaba bien borracha La jefe Y no la vieron Antes diga que no la grabé Cuando estaba yo Y que era la perra En la En la alberca Ay si hasta se llenó Más la alberca Y que niñas Antes no se ahogó Niñas las ando busqui Busqui por fin las hallé Se ven más hermosas Con este internet Que bueno que ya Ay gracias Que bueno que ya Vamos a ver otro día Besos y abrazos chulos Ay gracias amigos Ay te lo regreso Gracias de verdad Pasen las besas Amigas señoras Que también nos ven Rieguen el chisme Rieguen el chisme Que también ya hacemos El viernes Por Chic TV Ajá Va que si hermana Claro Entonces dice Ay ya me estás viendo Más la panza En serio Dice con este canal De ¿Qué? Dice Como que la regañan En este canal Se cohiben mucho Como que la regañan No Nada de eso A ver mira Quien nos manda Nos manda 10 dólares Dice Nena Rodríguez Hola chicas Gracias por darnos Más diversión Ay mi Gracias por prestarnos A sus esposos También ustedes Cállate Ay que tiene Pues si todos los Que nos echamos Son casados ¿Qué tal Se han hecho Uno de los de estas? Yo por la De león Dice con este internet Se ve más El diente del roto A la Kimberly Si es que se hubiera puesto De este lado Preciosa Pero mejor Mejor Como que ya Muérdenos Ares un perro mordidón Más perro Yo este no Ese viene de nada Porque ya Mordidón La mica Wendy por fin Las encontré Dice Cintia Muñoz Ay Cintia Muñoz Es que puse en el face Y la gente Como que no da bien En el canal Porque saben que Me metí Y este Busqué Chic TV Y aparece también Otro Aparece Se llama igual Aparece otro Pero no Busquen Métanse al canal Chic TV Y ahí Obviamente Sale el rostro El rostro El gran rostro Y el rostro De testación Alcanzar El perrito El cuerpo Y rostro De testación Cuerpo colombiano Y el rostro Y el rostro Cuerpo de miedo Cuerpo colombiano Cuerpo mexicano Ay no Los mexicanos Ni respeto Si verdad Si Pero es que te opera Ni se Ni se Queremos saber Más de King Wendy Entrevista porfa A ver Que yo te voy a entrevistar A ver Kimberly Quiero que nos cuentes Hermosa Buenas noches Ay mi hija No mames No estás con mérito Con la de la taca Ya culera Ay no me pegues En los pechos Hermosa Queremos saber Cuéntanos Como te fue ayer Este que has hecho En tu trabajo Te estás enamorando Igual de tus patrones Como siempre se enamora Bueno lo que sabemos Hemos leído En las grandes revistas Siempre te enamoras De tus patrones En los trabajos Que entras No en esta vez No ¿Por qué? ¿No tengo en caso Tu patrón ¿O qué? No me llaman la atención ¿Por qué? Tienes otro Tú es Tengo mis Algo más grande Tengo mis No Mi patrón Está enorme No El señor Para darse cuenta El señor Pepe Aguilar Te veras Te lo juro Lo miré Pero no Mis respetos Para mi patrón Kimberley ¿Cómo reaccionó Tu familia Al decirles Que eras cochis? No ¿Qué creen Que yo no les he dicho? Ay Pero pues Alegó Hace 9 100 Yo les voy a contar Una anécdota Rapidísima Yo sé que ahorita Son las preguntas Para Kimberly Kimberly tiene Varias tías Y son medio Escamaditas Unas Otras La verdad Y siempre Un día Mi hermana Se halló Una tía De la Kimberly Y yo ya Me vestía De morra Kimberly Todavía no Se vestía Andaba de hombre Fue aquí Hace tiempo Hace mucho Y se halló Mi vermana Erika Se halló La cuota Y le dijo Ay ¿Cómo ves Que el chino Se fue de la casa? Porque esta se fue De la casa Le dicen El chino Aquí por la cuadra Y luego Ay perra Estoy platicando Bien Es en el Y luego Y le dijo Ay ya no más Falta que se anda Vistiendo de mujer Ay maquillándose Como tu hermano Ay no Qué horror Qué vergüenza Si no lo queremos Al cabrón Que ni venga Que porque Ya andaban diciendo Que ya te andabas Vistiendo por allá Donde vivías Y después llegaste Ya bien Bueno no Mujer sota Como rara Porque mujer sota Te ves rara No pues de espalda Si parezco mujer Ay llora Ay con el cuerpo De barquillo Cuerpo barquillero Ay tan tendeja Bueno no Vamos a seguir Con las preguntas De la Kimberly Kim se ve toda una mujer Parece señora Pero parece chica Llora ¿Sabes la hermosa? Soy de ¿Qué señora? La doña Soy Geraldine Me encantan Las dos Ay gracias Qué linda Yo soy César Dice Kim ¿Por qué estás tan chistosa? Me encantas Y luego dice acá Pregúntale a Kim ¿Qué se sintió Después de llenarle? ¿Qué sentiste Después de llenarle El dedo al del uber De producto intestinal? ¿Qué? ¿Qué sentiste? ¿Te dio asco? ¿O tú misma quisiste Chuparle el dedo después? No ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Se te antojó? ¿Cómo chuparle el dedo? Pero mira Lo que aquí sí se especifican bien Ay Hablas muy bien Ay felicidades Y luego Mira Se supone que eso Lo hizo la guachas Y ella no A ella le valió Dos, tres hectáreas De chorizo Y dijo La Kimberly fue No Pues la guachas Me contó que no Porque le dio Poquita pena Y ya cuando vio Que se estaba Limpiando el del uber Pues ya mejor se bajó Porque ya iban a llegar A la casa Que cuente Lo del chupetón Del cuello Kimberly Kimberly No No es la guacha Dice Adriana González Si es la guacha Mija Es que ese día De que nos andábamos Bien borrachas Y Kimberly se fue A que se la fornicara Un hombre Entonces Cuando el día del Sí El muchacho No sé Mira Toda la gente sí conoce Los fierritos Esos que compras En la ferretería Bien baratitos Y yo Yo sí he tenido Esos Y los pones en el bote Del agua Y calientan la agua Se llaman Resistencia Sí Pero yo para Hay gente que no sabe Estás especificando el truco Ah bueno Entonces Ese fierrito Lo metes Ese fierrito Es que soy ministraida Ese fierrito Lo metes Y entonces A ver Este es el bote Este es el bote Metes el fierrito Así Y calienta el agua Y así duró un ratito En calentarla Pues ella Le invitaron al jacuzzi Un viejo Ay ¡Mira! Ya no me acordó Yo voy a contarte Radio Entonces La fornicara Ella fue a que la fornicara Ella dijo Jota ya me voy Y todo Y yo le dije No me acordaba Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De todo Y hace cuenta que yo No espera Dije No pues yo me quedo Yo ya me voy a hortar la casa Sí hermana Con un viejo del Facebook Y yo me quedo bien puerca Ando borracho Y empieza Luego de puta Con el messenger Ay mi hijo Ven a mi casa Ando bien caliente Y todo Ya saben Y ya era tarde Ya eran como las 10 de la mañana Disculpa si el cubo Con esta luz se ve más Mi estupida Entonces Ay para los que Tengan las guachas Uno de esos De los que están dando Para el coronavirus Del secreto Han necesitado las guachas Muy nice Ella se fue Y no pues El muchacho Le habían prestado La casa con jacuzzi Y no había Ay estaba bien bonita Bien grande Pero no había agua caliente Y el chiquillo Compró una resistencia En la ferretería Y en el jacuzzi ¿A qué hora Si va a calentar No Estaba el jacuzzi Puso un bote con agua Y puso la resistencia Para llenar el jacuzzi Jota No manches Más grato Yo vine a nuestro caballo Te hubiera llevado A un lugar mono Pues para él Era que estaba bonita La casa Pero sin agua caliente No Bueno mames Perra Muy cogida Muy cogida No me hagas Tiempos de frío No Ay no Bien cogidas Bien chupeteadas Bien todo Y bien perra mala Dile a Kimely Que grite Don Paco Que sacan Ay no Don Paco Que sacan Pendejaba Va a bajar Va a decir ¿Qué pasó? Pero el público Lo está pidiendo Saludos desde Amarillo Teja Amarillo Amarruecos La chinga Tu madre perra Amarillo Tejas Nunca me pierdo Su envío Dice Sofía Carillo Como Amarruecos Tejas Amarruecos Tejas Ay bueno Ahí A ver Que nos manda Ay eso si ves Cuando manda Es que yo lo miro Y lo identifico Porque el cuadrito Viene de otro color Y ahí como lo alcanzo a ver Lola Cortés Saludos hermosas Preciosas Dos dólares Para una paleta Para que te compres Una luminita Pongas un pedazo de vino Un chicle Más Porque chilla Va la que se ayer Ah la que se chilla Va porque se acordó De un hermano Que le mataron Hace poquito Un año no Hace un año Cuando fuimos a Mérida Yucatán Una fecha Me la llevé A mi hermana La invité Aquí en Erika Es tu hermana Ay así le digo De cariñota A todas No me dices hermana A mi no me A ver aquí ya vamos A empezar con los reclamos A mi no me dices hermana Hermano pues Es que somos De la misma iglesia Yo y la que se Somos hermanas Somos de tu religión Perra Entonces Hágate cuenta Que a mi me enojada Ay perra Me pegase en un pechón En el implante Que es de los nuevos Con chip integrado Por si me secuestran O algo En mi cirujano Me encuentra Tirando Y a mi deportista De ahí con Y las chiches Muy de Muy de Y voy a recoger Las chiches Y ya quedaron Otras chiches Bueno entonces Se las cogieron De la alberca No mija No nos echaron Dice Que onda chicas Saludos Cuídense Me encantan Manden saludos Besos a esta ciudad Juárez Ay vamos Y a mi esposa De Ciudad Juárez A que si A quien Alan Alejandro Ay no Ay no Alan Es el que nos contrata Ay O a la gana Toledo A la gorda Mi compañera Ay si preciosa Tienes buenos sentimientos Si ¿Qué estamos diciendo? Que del jacuzzi Pero ya pasó eso Porque de la gorda Estaban preguntando Que porque el puerco Lloraba Que porque andaban Y el rastro Que pensaron Que le habían puesto Agua caliente Pa' pelar el puerco Pero Ay no pelan los puercos Nosotras son las gallinas Ay tú di que sí Ay no Te digo que Te lo siempre deja Bueno entonces Me deja siempre De platicarle al público Estúpida Ya me iba a decir Que en realidad No soy tu hermana Ay no Puta madre Que decía eso Y ahora yo Y llore Ay no Yo llore A venir a nos mandar Ay no Lola Corté tres dólares Ay no Esas hermosas No se acabas de ir Amigos Ustedes son parejas Ay mi hija Sácate la chica Ya gorda No se dice Dicen nomás De lo de Lo de Yo por eso Tengo que pongas Ay disculpen Ahí les encargo Un patrocinador Para unos lentes Por favor Oigan no Hagan de cuenta Que nos fuimos A Mérida y Yucatán Teníamos una fecha Dos días Viernes y sábado Pero como allá Hay playa Este nos quisieron Los de allá Los dueños del antro Nos dijeron Como ven Las traemos Una semana completa Y ya nomás Pues bajando Vacaciones No se hay mamadas Ellos tienen un hotel Y nos hospedaron En ese hotel Y todo sea Muy buena onda Los del antro papis Allá en Mérida y Yucatán Y entonces fuimos Y yo me quise llevar A la panzona Porque ella no conocía La playa Nomás conocía La presta Ay no Así conocía la playa Y hagan de cuenta Que la guapa Me la llevé Y al último día Ay pégame como Lolita Y a la Me trabé como Lolita Ay perra Me dores bien feo Que disto hermana Lolita Lo dice Oh es perigo hermana Ay Oh my god Oh my god Ay ya Como me caga Que la jota diga Oh my god Oh Ay Que onda My friends Seguro cosas en ingles Y bien Hola my friends Ay uno pa' la perra Good night Ay no Ay no Ay no Perra I love you forever Ya cállate ¿Por qué? Entonces nos fuimos Allá Ay ya perra Nos empezamos a ver En las noticias De León Que habían encontrado Muchachos Pues balanceado Y así Y la gorda Vio con la ropa Pusieron la ropa Y todo Y dijo Ay no mames Con Ayana Mi hermano Y se fue Esa última vez De la casa Con esa ropa Pues fue El hermano De la gorda Y allá Se deprimió Mucho Y lloró Y todo Y allí Pues sabe Como que le agarró Sentimiento Y empezó A llorar El marrano Para que sí Como le hacía Ay no Y ya recuerden Que mañana Vamos a estar Haciendo la transmisión De Faro Lobby Porque ayer Se nos traba A pendejar Porque andábamos Muy lejos Pero mañana Vamos a hacer En el canal De Faro Lobby Recuerde a toda la gente Que nos está viendo aquí Wendy me admiro Me encanta Y tú dice Yo soy César Ay gracias César el de la tienda César el de la tienda Si me quieres Jóyame mi amor Entonces les digo Este Y recuerden Que todos los viernes Vamos a estar En el canal De Chic TV Chic TV Por favor Véanos a partir De las 9 de la noche Y allá Ya saben Labia Lunes y jueves Entonces dice acá Guachas Desconecta tu micrófono Y luego dice Sandra Que desconectaste tu micrófono Que lo desconecte O lo conecte No sé qué Lo desconecto Lo conecte Ah ya sí Sí A ver A ver Gracias Casiano Entonces vamos a comprar Una huejo Una sabrita Ah sí también Que una compañía Una coca perra No Ah que con mucha azúcar A veces te atojó Un pan y una coca Y el hombre Y sienta la perra Ya te Le dije J Bien hombre Y sienta Wendy cásate conmigo Mi amor Dice Oscar y Lara Ay mi amor Mándame fotos Y yo si me caso Si estás bien bueno Dice Kimberly ¿Te has metido Con un compañero De trabajo? Ah claro Y San Juan Con el coco Pregúntale al coco Es un nuevo chavo El coco Ni sabe ni quién es coco Ni sabe dónde está San Juan Quiero repetir Por mientras di algo Va a repetir El gran varón No Es que ya traía San cura Es que ya la hermana Está más Para allá que para acá David Escupe sangre y todo Pero no entiende David brillan Canceló un mensaje No sé por qué No estás de mamón Chale güey Mago era un depósito Y se arrepintió al final Dijo mañana Chis mañana no trago Dice Marta Pérez Saludos desde Bolivia Ay mira Nos brindan Oh no manch Oh my god Dice Wendy ¿Te has echado algún familiar? Ay no culera No mames Aquí estoy en mi casa Nomás oye mi papá Tú dijiste ¿A quién nos manda? Ay no ya Lola Cortés Cinco dólares Ay Lolita Muchas gracias No la cortes Ni nos la de la cadena Como que contigo voy a completar La faja colombiana Saludos Me alegran mis días Son las mejores saludos Desde Amarillo, Texas Si es Amarillo, Texas A ver dime mija Aquí dice Amarillo, Texas Pues sí Se está escribiendo de allá Sí Ay a poco Dice Ella escribió desde Amarillo, Texas Hicho pendeja Ay no está perra Está bien pendeja Alguien dígale algo Saludos desde Washington Dice Felipe Sanabria Y dice ¿Dónde está la Grecia? Ay mija Ya no mami Siempre quieren a la Grecia Anda bien borracha Anda bien borracha Sí Hace rato subió Una HB Que le andan disparando Porque ella no compró Y luego dice Se las fiaron Ay hijo Ya conozco a mi gente Dice Yo soy César Maudillo Dice Conocen a Pamela Chú Pamela es hermana también Ay mija Me estás albureando Piensas que Mija Donde tú ya Vas apenas Yo ya di tres vueltas Y regresé Va que sí A donde él apenas va Va que sí Y ya se me empezó a apretarte La nariz de cariñita Ay no Te brilla mucho con esta luz Así como Rodolfo Así como Rodolfo Así con esto En el trineo Porque me la podías Porque ya no han ido Con Magda Ay déjenme les comento Que mi amiga Magda Tiene cerrado su negocio Por esto de lo de la Del COVID-19 Bueno del coronavirus COVID-19 Ay cállate Yo quiero decir coronavirus Pero es COVID-19 Y entonces Que creen Que la empresa De Corona No les quiso dar Ya los modelos A más cerveza Ahorita ya Ya no hay cerveza Hay en muy pocos lugares Aquí Donde hay Están bien Muy caras De cartón en 500 Pero a veces está como la coca Como en cuanto la suben Más la consumen Están como los viejos Los viejos suben la cerveza Y ay ni dicen nada Si tomito me Pero nomás suben las tortillas Hijos de su perra madre Están bien enojados Pinche gobierno Pero la chevechan Y digan Que son de 10 bolillos Desde la mañana Que saben Que impártelo en 3 Ay ya está bien caras La cerveza A ver hay que cartón Ay no En serio Está el cartón en 500 Pendejas Aquí en Longuacuato No sé si en otros lugares No haya Si haya Pero aquí casi no hay Entonces Magda Tuvo que cerrar Mi amiga Tuvo que cerrar Este su local Y ahorita anda muy deprimida Mi hermana Pero pues Y no manche Yo le dije Dale el culo Al de la cerveza de Corona Al encargado Al gerente del camión Y te va a traer más cerveza A ti Cógelo Penétralo Wendy pero como te atreves Si dale el culo Si mi culo tiene Está como nosotras Bueno pero tiene boca Mano Ah pues entonces Dile dale boca Usted no se sienta mal Señora si usted está gordis O está fellita O no tiene nada Tenemos boca Lengua Manos y orejas Tenemos muchos hoyos En muchos orificios De nuestros cuerpos Irán Ay no A ver que nos manda Ay descu Ay Lola Cortez Otros dólares Ya Ay lorita la verdad Te amo Te voy a buscar en Facebook Ay pero fíjate Que nos volvió a depositar Porque le pregunté algo Y para contestarme Me deposito Dice Amarillo Texas Pueblo de racista Ni venga Pueblo racista Ni venga Ay no Pero fíjate Que entonces Cada vez que le preguntemos Algo a Lola Cortez Nos va a contestar Y nos va a mandar Oye Lola Ay bien O sea Nada que ha sido Telenove La perra Que confisos Allá de hora Lola Oye Lola Y el clima Como está allá Como está el coronavirus Allá Aquí en la zona Allá Lola Dice No te quedas Amiga Ya 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 Gracias Dice Viviana García Dice saludos desde Arizona Que en Arizona Saludos a la narizona Ah no Saludos de Arizona Preciosas Me encantan Mirar Me encantan mirarlas Más días de la semana Por favor Ay mi hija No mames No voy a decir Mamá Dase acá Y luego acá dice ¿Quién es la papaya? Siempre escucho que la mencionan Es una Una vecina de aquí Es una vecina aquí Está aquí la Wendy A una cuadra Por la misma acera A ver Que si en caso Está cuando anda bien borracha Ya nadie la soporta Ahorita yo le paso tu recado A mi hermana Ok ¿Cómo aparece la papayita? Alejandro Jaramillo No digas JL van a decir muchas cosas Que aparecen como Alejandro Jaramillo Si lo buscan en Facebook Insúltenlo A verlo La corteza Contesto Mira Ya no hay Dos dólares Ay ya Ay Lolita Ya no hay coronavirus Trumpas Dijo Ay Trumpas Que ya no hay Ay Lolita Pues ojalá y aquí El viejillo pelo de algodón Que ya tampoco no hay Pero pues ni ha dicho No lo quieren quitar ¿Quién es la cuarentena? ¿Qué hasta cuándo? Hasta el 30 de mayo De mayo ¿Qué hasta agosto? Dije Mapas Mami Cumpleaños Me van a dar esto de regalo culero Dice Wendy ¿Han sido víctimas de la homofobia? Claro que sí Claro Claro que sí Muchas veces Yo cuando era muy chica Ya se lo va a acabar Amigos los sientan De hecho yo ahorita Bueno eso que me lo vamos Yo estaba Ahorita salí a comprar un suero Te gritaron Perdón No estaban dos hombres atrás de mí Y yo estaba de espalda Y tú eres mujer Perdón Y luego le dice el otro viejo Dijo Ah yo también soy joto Pero sé que le dijo el otro hombre Yo volteé Y me le quedé Mirando Con tu cara de loca No hombre Con tus ojos de loca De esta tánica Para que no te digan nada No me le dice así Ya Y luego Ay Dijo ¿Qué? Le dije ¿Me hablas o qué traes? Dijo No es que te confundí Con una amiga Le dije Es que no te andes confundiendo Le dije Si eres joto Porque te estás poniendo Con una mujer Yo así le dije ¡Pero! ¡Pero! Yo así le dije ¡Pero! 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 Siempre te van a agarrar de carrera Como te hacen Ese tema lo vamos a dejar Para el próximo viernes Porque si tenemos muchos temas Que contarles de la homofobia Así siempre he sido víctima Antes Ahora ya me va de madre Ay sí Ya cuando la gente Ya cuando la gente Ya cuando aprendes a vivir así Y tu familia ya te acepta Este Ya la gente Así puedes andar en el lugar más nice Con la gente más perra Hasta ni la familia Ya con que tu mamá te aceptará Hasta el hermano Que te va Pero que eres de tu mamá Que no te acepta Bueno amigos Nos vemos Ya nos vamos amigos ¿Qué? Ya es el tiempo Ya que nos tenemos que ir Ay no Recuerden que nos vemos El próximo viernes A partir de las nueve de la noche En Chit TV Sí esperemos que cada vez Se conecten más y más y más Y todos los trucos Y ya si quieren más Días que transmitimos en Chit TV Lo haremos Ok A ver producción Ah este miren Les aparece también Como Marce Blocks Les puedo Es que si lo sigues escribiendo Como Marce Blocks Aparece Marce Blocks Y abajo aparece Chit TV Como quieran buscarlo Chit TV o Marce Blocks Ahí les va a aparecer Es la chava blanca Se les fácil ¿Cómo se les fácil El tema no ahorita Últimamente Porque aparece otro Canal de Chit TV Sí pero ahí es donde vean Un video de las mariconas Ahí nos van a ver Ahí le dan Suscríbanse A la campanita Y dedito arriba Y la dedito Y la dedito arriba Para que les lleguen Todas las notificaciones Porque Marce también Hace otro tipo de videos Este como de Pues de otros blogs Comidas Enchiladas Como las de Anaí Agua Chile Agua Chile Y Agua Chile Bueno pues Cuídense mucho Bendiciones Bonita noche Nos vemos Bonito fin de semana Bye bye Bañense Y pulen mucho Si todavía están en la cuarentena Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.